Bitcoin está a punto, le faltan unas horas de hacer algo que solamente ha hecho tres veces en los últimos cuatro años y medio. La última vez que sucedió fue el 12 de diciembre o comenzó el 12 de diciembre del 2020 con un precio de Bitcoin que estaba en los $17,900 y eso fue una continuación que después lo llevó hasta los $42,000 dólares aproximadamente y después tuvo un rechacito y una consolidación. En esa ocasión tuvo una pequeña consolidación, una vez que se completaron ocho velas verdes diarias seguidas, ha sido pocas veces, solo tres veces en cuatro años y medio. Después de esa octava vela tuvo una consolidación como de una semana y continuó subiendo hacia los $42,000 dólares. Antes de eso, en junio del 2019, la octava vela fue el fin de esa tendencia alcista en los $14,000 dólares y una vez antes de eso, en abril del 2017, tuvimos también un poco más de ocho velas diarias consecutivas y fue el comienzo del mercado alcista que los llevó hasta los $20,000. Cerraremos arriba.